Baila mi zombacua, baila mi zombacua Báilalo con panchita, seguro te gustará Este es mi zomborincano, de mi tierra tropical Como todo tiene nombre, yo le puse zombacua La negra pancha lo baila, alegre mi zombacua Y siempre dice negrito, la fiesta que buena está Baila mi zombacua, mi son, te va a te agotar Baila mi zombacua, 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 y bueno que está Baila mi zombacua, sale pimienta, sale pimienta, mangua Baila mi zombacua, y bueno que está Baila mi zombacua, bacua, bacua nada más Baila mi zombacua, mi son, como te gusta bailar Baila mi zombacua, sale pimienta, sale pimienta, mangua Baila mi zombacua, pase mi si, pase mi son, por la puerta que está atrás Baila mi zombacua, son, son, mi son colorado Baila mi zombacua, bacua, y bueno que está Baila mi zombacua, 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 y zombacua Baila mi zombacua, mi zombacua, mi zombacua Maracuas